Quisiera, voy a escribirte un poema Pero no encuentro palabras ni versos que encierren este amor que me quema Quisiera, por un momento ser poeta Y hacer la poesía más bella que lleve tu nombre y que hable de este amor Toma este papel, no quise escribir un poema Solo dibujé un corazón, tienen dos palabras que dicen te amo, te amo Toma este papel, en él no hallarás un poema Habrá un corazón dibujado, tienen dos palabras que dicen te amo Quisiera, decirte todo lo que siento Poder expresar con palabras lo grande y sincero de este sentimiento Quisiera, por un momento ser poeta Y hacer la poesía más bella que lleve tu nombre y que hable de este amor Toma este papel, no quise escribir un poema Solo dibujé un corazón, tienen dos palabras que dicen te amo, te amo Toma este papel, en él no hallarás un poema Habrá un corazón dibujado, tienen dos palabras que dicen te amo Toma este papel, no quise escribir un poema Toma este papel, no quise escribir un poema Toma este papel, no quise escribir un poema Toma este papel, en él no hallarás un poema Habrá un corazón dibujado, tienen dos palabras que dicen te amo Toma este papel, en él no hallarás un poema Toma este papel, en él no hallarás un poema Toma este papel, en él no hallarás un poema